Primera visita de un alto cargo estadounidense en Israel desde que Benjamin Netanyahu comenzó a gobernar en coalición con la extrema derecha el pasado mes de diciembre. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí en un encuentro en el que ha subrayado el apoyo de Estados Unidos al país de Oriente Medio. Traigo saludos del presidente Joe Biden y, como saben, su compromiso con el Estado de Israel es profundo y el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo, dijo el asesor. Es un compromiso que tiene sus raíces en la historia compartida, los intereses compartidos y los valores compartidos, añadió. La visita se produce en un momento de malestar en Washington por las políticas de Netanyahu y la retórica extremista antiárabe de varios de sus socios de coalición. Del lado palestino, los ciudadanos celebran funerales casi todos los días por los violentos enfrentamientos con el ejército israelí. Este jueves, dos palestinos muertos fueron enterrados en el campo de refugiados de Jenin. También ha sido liberado el palestino Maé Yunis tras pasar 40 años en prisión por matar a un soldado israelí. El conflicto parece estar más estancado que nunca.